Bueno, ¿están listos para esta siguiente entrevista? Pues aquí tenemos al grupo los... Industria del Amor ¿Y qué les parece? Están emocionados, ¿verdad? Ya se pusieron romanticones, ¿verdad? Bueno, vamos a presentar a cada uno de los integrantes, ¿qué les parece? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe y yo toco las percusiones Francisco Javier Solís tocó la batería Roberto Verduzco, cantante ¿Qué tal? Soy Salvador Vázquez y carece del grupo de saludos Tony Ávila, les tocó los teclados ¿Qué tal? Yo soy Álvaro Verduzco y un saludo a todos Y como ustedes sabrán, y muchos ya tienen hasta nuestras mamás Están inspirados y se han enamorado con las canciones de ustedes Pero a las nuevas generaciones les gustaría saber cuántos años de trayectoria ya tienen en la industria Tenemos ya 23 años, gracias a Dios todavía vigente, las radios y la gente así como tú que todavía nos toman en cuenta Nos dan la oportunidad de saludar a la gente que ha comprado nuestros CDs Como tú lo acabas de mencionar, mucha gente de antes y ahora Pues todavía mucha juventud también le gusta la música romántica y pues bien contento de estar por acá Sí, y yo, hay muchos chicos de la iglesia de Santos de Los Ángeles Me decían, no, es que yo no me puedo perder de ver la industria de los amores Y yo, hay muchos chicos de los amores Y yo, hay muchos chicos de los amantes Y yo, hay muchos chicos de la Namundia Y yo, hay muchos chicos que no hay mucho mate y qué les parece le mandan un saludo ustedes para que ya no ahora disfrutar la música de usted porque si un saludo a toda la gente que ve este programa con mucho gusto mucho agradecimiento eterno a sus amigos de industria del amor a la que nos sigan apoyando tenemos un disco nuevo que no se les olvide se llama lágrimas de amor un disco muy bonito de puras canciones nuevas ojalá que lo compren que no lo bajen del internet como dice roberto y por si acaso lo pueden conseguir en cualquier disquera así es tenemos entendido que ya salió a la venta y por su discoteca favorita por ahí cerca de ustedes porque lo compre está muy padre se llama lágrimas de amor muy bien gracias a todos chicos gracias a ti un saludo y un abrazo a toda la gente porque no estamos viendo pronto si os quiere ya vamos a subir y bueno y qué les parece si disfrutamos ahora del concierto de el amor ah y con estas rosas ah y ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!